Hay 10 libros que tenemos que leer antes de morir y que nos van a ayudar a escribir bien. Ese es el plan de este vídeo, poder presentarles 10 libros que nos van a ayudar a escribir, que nos van a ayudar a soltar la mano. Muchas veces tenemos una buena idea, quiero escribir una novela policial, quiero escribir una serie de cuentos de ciencia ficción que critiquen la vida moderna, y está muy bien. Pero cuando nos sentamos a escribir de la idea, al papel hay un camino que es muy largo, o arrancamos a escribir y no podemos seguir. Bueno, eso es porque nos faltan algunas herramientas y decisiones previas que tenemos que tomar para poder llevar adelante lo que queremos escribir. Además de tener el tema, el tiempo verbal, la persona, la construcción de los personajes, cómo vamos a construir los diálogos, la trama, el ritmo, son un conjunto de herramientas que están en la caja de herramientas, pero que tenemos que saber que existen. Los libros que les voy a presentar, y ya me meto con ellos, nos van a ayudar a poder escribir mejor. El primer libro que les voy a presentar es El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Tengo esta edición de bolsillo. Este libro me interesa en particular porque nos va a enseñar a escribir un libro de cuentos que además de tener a la ciencia ficción como hilo conductor, tiene una trama que nos permite una unidad en el conjunto de los textos que lo conforman. Además está excelentemente bien escrito. Seguramente, si vos que estás mirando, sos lector o lectora, este libro ya lo has leído, pero te lo recomiendo volver a leer con ojos de escritor o con ojos de escritora si querés escribir. Y vas a encontrar un montón de herramientas que nos van a ayudar a escribir mejor. El segundo libro que les quiero presentar, y que yo considero que hay que leer si alguien quiere escribir bien, es El corazón helado de Almudena Grandes. Parece un libro sumamente extenso para los que no lo leyeron, pero aquellos que lo leyeron van a saber y van a coincidir conmigo. Te encontrás con que podés leer 100, 150 páginas por día sin ningún problema, que organizás el día para poder sentarte a leer. Además de ser un libro excelente y de ser extraordinario en su trama y en su historia, vamos a poder ver, si leemos con ojos de escritor y de escritora, cómo es el presente de cada uno de los personajes y cómo es ese pasado histórico de cada una de las familias de los personajes que conforman la trama principal del libro. Es extraordinario desde ese punto de vista y desde otros también, cómo llevar parte de la historia de España, de la España reciente y de los últimos 50, 60 años a la ficción. Parece un libro extraordinario. El tercer libro que les presento, si lo tengo, es El Aleph de Jorge Luis Borges. Puede ser también Ficciones de Borges. Son dos libros de cuentos de Borges que son maravillosos. Nos van a ayudar a entender la estructura del cuento. Cómo tiene que ser ese comienzo y cómo tiene que ser ese final para poder seguir leyendo. Es extraordinario, tanto este libro como Ficciones, de Borges y lo recomiendo también. Después les voy a presentar Ladrilleros, de Selva Almada. Es una escritora de Entre Ríos que vive en Buenos Aires. Cualquiera de sus libros se pueden leer, son maravillosos. Pero esto en particular me interesa por cómo está construida la voz del narrador o la narradora y la voz de los personajes. Vamos a encontrar con que la voz del narrador toma el dialecto de los personajes de manera muy sutil. Y parece que hasta dialoga con ellos en algunos momentos. Es extraordinario, es maravilloso cómo está construido ese detalle. ¿Y por qué nos ayuda a escribir mejor? Porque si lo leemos con esos ojos vamos a poder encontrar cómo construir la voz del narrador o la voz de una narradora de manera perfecta. Lo recomiendo. Los otros dos libros que le quiero presentar no los tengo, los debo haber prestado, pero es Mientras escribo de Stephen King y Misery de Stephen King. Mientras escribo porque es el desarrollo de su vida bibliográfica, de su vida alrededor de los libros que fue escribiendo a lo largo del tiempo y cómo se convirtió en el escritor que soy. Pero además nos va a ofrecer la caja de herramientas, su caja de herramientas, cómo mejorar el tiempo verbal, cómo mejorar la persona, cómo construir los personajes, cómo descubrir el ritmo, cómo saber desde qué punto de vista tenemos que escribir. Y ese es un aspecto fundamental. Pero es fundamental, antes de leer Mientras escribo, leer Misery. Si ya leyeron los dos van a saber por qué se los digo y si no lo leyeron háganlo. ¿Por qué? Porque no los voy a spoilear, pero vamos a encontrar el Mientras escribo una clase magistral del punto de vista. Porque nosotros nos ponemos a escribir un cuento, un libro o un cuento policial, una novela de terror y mucho de lo que queremos escribir seguramente ya fue escrito. Pero lo que determina que eso sea una obra de literatura y de una obra de literatura a una obra de arte literario es el punto de vista, entre otros aspectos. Y lo vamos a poder entender de manera perfecta si leemos estos dos libros, pero en ese orden. Misery primero y Mientras escribo después. El otro de los libros que les quería presentar y que hay que leer antes de morir se llama El largo adiós de Raymond Chandler. Van a ver que el personaje principal, que es Philip Marlowe y que aparece en un conjunto de novelas de este autor, nos van a aparecer como un cliché de las series que estamos viendo ahora, de las series policiales que vemos en el streaming o de las últimas películas y de películas que nos gustan mucho. Pero en realidad lo que son un cliché son esos personajes de esas series y de esas películas, porque el primero que lo describió y que lo hizo fue él. Y en este libro yo creo que Philip Marlowe, que es el investigador, está desarrollado de manera perfecta. Son esos investigadores enojados, que toman whisky, que fuman, que putean, que se enojan, pero que van en la búsqueda de una verdad. Léanlo, porque es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y que nos ayuda a construir los personajes. Otro de los libros que para mí es infaltable en toda biblioteca es A Sangre Fría de Truman Capote. Cuando salió este libro lo empezaron a criticar, le decían, ¿pero esto es una ficción o es un libro que habla de la realidad? Bueno, y él dijo un poco y un poco. Es uno de los primeros libros de no ficción, o non-fiction dirían en inglés, pero a mí lo que me interesa, además de eso y de esa construcción de la realidad a la ficción y la ficción a la realidad, es la estructura del libro. Cómo estructurar un libro, cómo desarrollar personajes que parten de la realidad y que son llevados a la ficción para que la ficción complete la historia. Maravilloso. El otro de los libros que le quiero presentar es El Jardín de Bronce de Gustavo Malachowicz. Malachowicz, lo dije bien. Hay una serie en HBO que pueden ver, es muy buena, se llama igual, Jardín de Bronce. La primera temporada tiene que ver con el libro, la segunda temporada puede ser el segundo libro que todavía estamos esperando de él. Hay algo fundamental en este libro que está buenísimo. Cuando creemos que la historia no tiene salida, que ya no hay nada que hacer, hay dos líneas que nos vuelven a meter en la trama como lectores. Pero esas dos líneas vuelven a meter al personaje principal en la trama de su historia, en la búsqueda de su hija que fuese escuestrada y donde pasan años buscándola. Nos ayuda a entender el ritmo. Es un libro extraordinario. Y el último libro que les quiero presentar y que hay que leer antes de morir es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. En el 56, un golpe militar en la Argentina fusila a un grupo de obreros en José León Suárez en Buenos Aires. Un año después alguien le dice a Rodolfo Walsh que uno de esos obreros está vivo y se salvó. Y él va en la búsqueda. Seguramente ya lo leyeron, pero si no lo leyeron, léanlo. Porque van a encontrarse cómo se debe construir de manera correcta un conjunto de personajes. ¿Y esto por qué? Porque nosotros sabemos que para construir un personaje podemos describir durante tres, cuatro páginas cómo está vestido, cómo es su fisonomía, cómo piensa, qué educación tiene y demás. Pero hasta que no lo hacemos hablar a esos personajes y hasta que no lo ponemos en movimiento, ese personaje para el lector o la lectora no existe, no está. Entonces este libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, nos ayuda a entender eso. Y estos son los diez libros que yo considero que hay que leer antes de morir y que son los diez libros que nos van a ayudar a escribir mejor. Seguramente hay muchísimos libros más. Si ustedes que están viendo el video tienen alguno en este sentido que ayude a escribir bien, bueno, es cuestión de que lo nombren. Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Y dejen una línea, aunque sea, para saber por qué. La construcción de los personajes, la trama, el tiempo verbal. ¿Qué les parece que ese libro puede ayudar a escribir mejor? Así me ayudan a mí a leer mejores libros y ayudan a los demás que estén mirando o que quieran escribir y que busquen libros nuevos para leer. Es muy importante tener en cuenta el conjunto de las herramientas que se necesitan para escribir. Yo les decía, nosotros podemos tener un buen tema para escribir, pero cuando nos sentamos a escribirlo tenemos que ya haber tomado algunas decisiones. Tiempo verbal, cómo van a ser los personajes, la persona, primera, segunda, tercera. ¿Cómo vamos a relacionar las personas y el tiempo verbal? Si nosotros tomamos esas decisiones antes de sentarnos a escribir, vamos a escribir mucho mejor y vamos a poder soltar la mano. Después viene todo lo demás. ¿Cómo va a ser la voz del narrador o la narradora? ¿Quién va a narrar? ¿Yo como escritor o escritora o un personaje? ¿Y cómo van a hablar esos personajes? Esos personajes tienen que hablar de manera tal que a mí como lector me hagan entender perfectamente el conjunto de sus características. Y ahí se van a dar cuenta que no importa tanto cómo están vestidos, cómo es su fisonomía, sino la psicología de esos personajes aparece en su forma de hablar y en su manera de moverse. La literatura siempre es sujeto y predicado, alguien que hace algo y va en ese orden. Entonces, la construcción de los personajes, la forma en que van a hablar y cómo se construyen los diálogos, la voz del narrador o la narradora son fundamentales para la trama y la historia que queremos escribir. Entonces, también es importante el ritmo. ¿Y el ritmo cómo se lo damos? Bueno, para saber si nuestro texto tiene un buen ritmo hay que leer en voz alta. Y cuando leamos en voz alta nos vamos a dar cuenta, primero, de la puntuación, si es correcta y acertada o hay que corregirla. Y segundo, el ritmo, si tiene ritmo. Si leemos en voz alta y lo seguimos leyendo y nos gusta y nos va llevando y nos va llevando y tiene ritmo y tiene ritmo y no nos deja, bueno, hay que seguir por ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!